Vamos a quitar este señalamiento ¡Chin, chin, chin! ¡Pérense, pérense, pérense, pérense! Ay, siempre me equivoco, a veces me equivoco, pérense Ya pasó un accidente, aquí pasó un accidente Me lleva la frenada, vamos a bajarnos Es que el acelerador está muy cercano de donde se desacopla Vamos a meternos aquí y nada más le vamos a dar para Todas locas, salidas locas for the win ¿Y dónde está el espejo? ¡No tengo espejo aquí! ¡Híjole, que voy a tener que sacar la cabeza! Ok, saco la cabeza otra vez, vámonos ¡Madre mía, no tengo espejo! ¿Cómo diablos? Voy a ver Bueno, puedo utilizar este y ya se creció, maldita sea Aquí, vean, ya viene para acá una curva muy intensa Ok, no, 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 pérenme, me voy a frenar, me voy a frenar porque aquí ya no veo ¡No veo! No, pues ya vimos que no vi, vean, ya me salí del camino, ¿verdad? Me salí pero antes, vean, por el temor de la curva A ver, vamos a ver si podemos rescatarlo para atrás No veo que sí Venga, 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 venga Aquí hay una base de un árbol Es que ese árbol está chueco Es por acá, por este... ¡Madre mía! A ver, déjenme, saco la cámara ¡Ah, qué tonto, qué tonto! Ya me ando desbarrancando, aquí no me acordaba que estaba ¡Ay, qué tarudos, güey! ¡Vente, vente, 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 sal, sal, sal! ¡Ah, qué tarugo! ¡Ay, por aquí me quise hacer algo! ¡Ya no, ya! A la parte fea ¡Ay, ay, ay! Un acá, otro acá ¡Venga, venga! ¡Ábrete, ábrete! ¡Chingada madre! Ya me fui de frente ¿Qué no estás viendo la curva? ¡Ay! Pues miren Nuestro primer accidente ¿Podemos irnos para atrás? No, aquí ya no nos vamos a ir para atrás, amigos No, esto no es Speed Tires ¡Je, je, je! ¡No, no, no! ¿Qué pasó con este cabrudo? Es que me bloqueó la visión este maldito árbol Y vean, me fui de frente De frente, de frente A ver Entonces nosotros vamos para qué lado Abrimos velocidad del demonio 230 kilómetros por hora 240 kilómetros por hora ¡Esta madre vuela, eh! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Sí, freno, freno, freno! ¡Frenate, frenate, compadre! O aquí nos vamos a quedar Ya nos frenamos para bajar Como a unas velocidades De 100 kilómetros por hora 110 Aquí no sabemos qué venga ¡Madre mía! ¡Chin! Ahí saltamos ¿Se fijaron? ¡Wow! ¡Wow, wow, wow, wow! ¿Podremos salir de aquí? Esa es mi pregunta A ver, enciende Oigan, eso no se vale Esto no es raro Bueno, este mapa, eh Me agrada ¡Vámonos! Rebasamos ¿Cómo que no? Miren, alcanzamos a avanzar Perfectamente ¡Venga, venga, venga, venga! Otra vez Aceleramos a todo Aceleramos a toda la potencia ¡Ya voy a la sexta! ¡Wow! ¡Wonderful! Espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate ¡Wow, wow, wow! Tranquilos, tranquilos, tranquilos ¡Wow, wow, wow! No viene nada de qué lado Te voy a meter No, ok De este lado Ok, vámonos Vente para acá Y vamos a ir a vender los troncos A ver cuánto nos dan por esto Espero que nos den mucho dinero, eh Solo espero eso Que nos den muchísimo dinero Por los troncos que les vamos a vender ¡Madre mía! Ya se nos cayó aquí ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Esas cosas para la luz Me lleva la fregada ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues vamos a Vamos a subirlo otra vez, ¿no? Pues qué hacemos Pues a ver Tenemos que subirlo otra vez Ok, bajamos ¡Ah! No me había acordado de esas cosas Es que es demasiado Miren, lo que podemos hacer Para ya no tener ese accidente Podemos bajar este Vamos a bajarlo Vamos a bajarlo así Vamos a bajarle Así, así Y vamos a bajarle Vamos a bajarle Ahí va, ahí va Está pesado más o menos, eh No, se cayó Bueno, se cayó el micrófono Pero ahí le tuve que anular el Le tuve que anular el sonido Para que ustedes no escucharan el trancazo Que se escuchó muy fuerte Vámonos ahora sí para atrás ¡Gracias! ¡Gracias!